La ciudad de Mac Halloran Mac Halloran es el dueño de la ciudad. Es el dueño de las carreras, del juego y del jefe de policía. Nunca tuvo problemas en esta ciudad, ni conmigo ni con mis hombres. Charlie Fellow está de paso por la ciudad. ¿Eres jugador? La vida es un juego, ¿no? Creyó que era su día de suerte. Y se enfrenta a quien no debía. ¿Cómo te atreves? Con el hijo de Mac Halloran. Será mejor que te vayas antes de que vuelva a perder, le vuelve loco. Creo que está muerto. No lo he tocado. Vete de aquí, Charlie. Has matado a Benny Halloran. ¡Ahora te matarán a ti! Quiero a ese chico. ¡Yo no he hecho nada! ¡Fue un accidente! Ahora Charlie está atrapado en la ciudad de Halloran y la red se va estrechando. Hay que matar al chico. Incluso la chica en la que creía que podía confiar. Tienes que ayudarme, sabes lo que me van a hacer. También está en la nómina de Halloran. No te das cuenta. Yo vivo aquí. No me han visto. Es el chico que buscan. No me han visto. ¿Qué es el chico? Sí, que me han visto. Charlie podrá mantenerse con vida si aprende a tratar a Halloran. Y si aguanta un poco más. ¿Pero qué está pasando aquí esta noche? Hollywood Home Video presenta... Run. Esta ciudad es increíble. Perseguido por todos. Eso no llevo aquí dos horas.